Tras varios años trabajando por su consecución, hace unos días Criptana Vertical daba por inaugurado su nuevo rocodromo, el cual ha quedado instalado en la misma habitación del pabellón municipal donde habían tenido una infraestructura de similares características pero muy artesanal. Se conseguía así dotar de homologación a este rocodromo consiguiendo que tuviera sus revisiones oportunas y que el material contara con la calidad y las características necesarias para una buena práctica. Así lo manifestaba el presidente de Criptana Vertical, Ángel Luis Manzaneque, quien afirmaba que con esa nueva instalación podrían hacer llegar la afición por la escalada a un mayor número de personas, velando siempre por su seguridad y diversión. Esta sala en concreto se nos cedió hace muchos años, en 2012 creo, y lo que teníamos aquí era un pequeño rocodromo hecho artesanalmente por nosotros y gracias a Juan, que está por ahí, a Juan Molinero, nos ayudó. El problema de ese rocodromo es que ni estaba homologado ni tenía certificación, entonces por temas legales sólo podían escalar personas federadas en montaña. Esto lo cambia todo, esto es un rocodromo certificado con homologación, con un contrato de mantenimiento, todos los años tenemos que pagar ese mantenimiento, esa revisión y nos abre las puertas a que más gente pueda aprobarlo, que al fin y al cabo es el propósito del club siempre ha sido ese, poder llevar estos deportes a la mayor gente posible. Acompañando al club en la puesta de largo de esta instalación estuvieron el alcalde y el concejal de deportes, quienes felicitaron a Criptana Vertical por su esfuerzo en la consecución del dinero necesario para realizar esa inversión en un material homologado. José Andrés Ucendo se congraciaba porque los clubes fueran más allá de las aportaciones económicas municipales e invirtieran en mejoras para que sus socios contaran con material de calidad para una práctica igualmente buena. Para nosotros es muy importante que los clubes como Criptana Vertical entiendan que esa cantidad de dinero no puede ser mucha más y que al final con las cuotas de los socios, con patrocinadores y con otro tipo de esfuerzos que hacen los clubes, pues bueno, pueden desarrollar dentro de instalaciones municipales pues este tipo de instalaciones. La apertura de este nuevo rocodromo permitirá la puesta en marcha de la nueva escuela de escalada que se incorpora a la oferta que los clubes deportivos están poniendo a disposición de los niños y niñas del municipio. Una oferta que se ha incrementado al igual que la demanda tal y como comenta Ucendo, síntoma de que los vecinos querían reencontrarse con la actividad deportiva después de tanto tiempo de limitaciones. Oficialmente el inicio de todas las actividades es el 1 de octubre, que es cuando ya empiezan los cursos de la piscina cubierta, pero muchos de los clubes que tenemos en nuestra localidad pues ya han comenzado con esas actividades y bueno, pues lo que estamos pudiendo ver ahora mismo es que se ha incrementado el número de participantes tanto en escuelas deportivas como en nuestros cursos de piscina municipal. Eso es lo que quiere decir, pues bueno, que pasada la pandemia había muchas ganas de salir, muchas ganas de practicar, muchas ganas de divertirnos y eso pues se está notando, como digo, en las inscripciones que estamos teniendo tanto en las escuelas deportivas como en las actividades propiamente municipales, como son las de la piscina cubierta. Criptana Vertical continúa de esta manera siendo un club referente en la puesta en marcha de actividades deportivas que se salen de la tónica habitual. En sus 12 años de historia el club se ha ganado un gran prestigio en la comarca precisamente por la promoción de estas disciplinas. El club Criptana Vertical tiene 160 socios y 90 licencias federativas. Muchas veces el deporte se extrapola a competición, pero en nuestro caso sí que es cierto que tenemos competición con orientación, pero el peso grande del club Criptana Vertical no es la orientación, que a lo mejor es lo que más se ve. Realmente es la montaña, la escalada de las vías ferratas, subir a picos como las fotos que podéis ver aquí. Y la verdad es que estamos muy contentos porque somos un referente no a nivel de Criptana, sino a nivel de pueblos de alrededor, Alcazas, Socuellamos, Arenales. La próxima cita de Criptana Vertical será este sábado con la organización en el municipio de dos carreras de orientación, una por la mañana en el paraje de Chito y otra por la tarde en los alrededores del Santuario del Cristo de Villajos.